¡Hola Toxos! ¿Cómo están? El otro día encontré una excelente aplicación llamada Dr. Phone, la cual sirve para recuperar fotos, videos y hasta mensajes que han sido borrados desde nuestro móvil. La aplicación tiene una versión gratuita, aunque si quieres puedes comprar la versión de pago y está disponible para Android y para iOS. Lo único que tienes que hacer es ir a los enlaces que te dejo en la descripción y descargarla a tu ordenador. Luego lo conectas a tu teléfono y empiezas a recuperar toda la información que quieras. Además, si tu móvil se avería, te ofrece una herramienta para poder repararlo sin perder la información. Pero eso no es todo, Mondershare tiene un gran sorteo de un Samsung Galaxy S8 completamente nuevo. Para participar solo tienes que completar una breve encuesta en la página oficial y compartir tus resultados en Facebook. No olvides etiquetar a Wondershare Español para ser elegido y si recibes al menos 10 me gusta ya estás participando. El sorteo finalizará el 11 de junio de 2017 y se elegirá el ganador al azar tres días después. En la descripción te dejo los enlaces. Mucha suerte. Es muy normal que todos los niños tengan una infinidad de dudas que los intrigan y si uno como adulto a veces no sabe cómo funcionan las cosas, es muy normal que los más pequeños hagan cuestiones de todo lo que los rodea. Y según un sondeo hecho en el Reino Unido en 2015, el 85% de los adultos no saben qué responder a preguntas que aparentemente son muy sencillas. Y tú, ¿las podrías responder? Quédate y descubre 7 preguntas que hacen los niños y que los adultos no saben la respuesta. ¿Por qué brilla el sol? Primero que nada debemos dejar en claro que el sol es una estrella. Asimismo, en el núcleo de todas las estrellas, la presión y la temperatura son lo suficientemente elevadas como para hacer que los átomos choquen con mucha fuerza entre sí. En estas colisiones se fusionan dos o más átomos en uno solo, reacción que recibe el nombre de fusión nuclear. Es este el proceso el que permite que el sol y todas las demás estrellas desprendan energía y brillen. ¿Cómo se forman las olas en el mar? La verdad es que la respuesta es más sencilla de lo que crees, pues las olas en el mar se forman debido a la fricción del viento con la superficie del agua. Esto combinado con la presión atmosférica da lugar a lo que se conoce como ondas capilares cuando su empuje es leve y ondas gravitatorias cuando la fricción sobre la lámina del agua es más intensa. ¿Por qué no sacan sangre del dedo anular? A veces desde muy pequeños nos tienen que tomar una muestra de sangre y aunque la mayoría de los niños lloran cuando esto pasa, otros más se preguntan por qué tiene que ser de este dedo. Aunque la sangre es la misma en todo el cuerpo, es recomendable tomar la sangre de aquí por tres razones. La primera de ellas es porque es el dedo que menos utilizamos, por lo tanto su piel es más delgada y permite perforar más fácilmente y con menos dolor. La segunda tiene relación con la anterior, pues al utilizarlo menos la herida se cura más rápido y esto reduce el riesgo de una infección. Y por último, las cubiertas interiores del pulgar y el meñique están directamente conectadas a la cubierta de la mano y si hubiera una infección allí puede prolongarse rápidamente al resto de la mano. En cambio, las cubiertas de los otros dedos están aisladas e incluso si te da una infección habrá tiempo para localizarla y suprimirla. ¿Por qué las venas son azules y la sangre roja? Sí, eso también me lo preguntaba de pequeño y por un momento pensé que yo era de sangre azul. Pero bueno, que tus venas se vean de ese color es solo por una mera ilusión óptica. Vamos por partes. En el cuerpo humano corre sangre roja con dos tonalidades diferentes, de las cuales la brillante está más oxigenada que la oscura. La oscura es la que corre por las venas que vemos a través de nuestra piel y las vemos de color azul o verde porque la luz penetra en nuestra piel para iluminar las venas y al rebotar regresa nuestros ojos en ese color. ¿Por qué el cielo es azul? Y no me mientan, todos nos hicimos esta pregunta cuando éramos pequeños y si nunca saliste de la duda ahora te explico por qué. La luz blanca que emite el sol está compuesta por muchos colores, cada uno con su propia longitud de onda correspondiente y cuando la luz del sol llega a la atmósfera de la tierra se dispersa en todas direcciones. Sin embargo, la luz azul tiene una onda de longitud más corta, por lo que se dispersa más que las luces rojas y amarillas, dándonos la impresión de que ocupa todo el cielo. A este fenómeno se le conoce como dispersión de Rayleigh. ¿Cómo se mantienen los aviones en el aire? Para no entrar en muchos detalles de aeronáutica, lo más simple es decir que es gracias a sus alas. Estas son abombadas en la cara superior y planas en la inferior. Esta forma particular hace que el aire se desplace más rápido por debajo que por encima de ellas. La alta presión del aire registrado bajo cada ala tiene tendencia a elevarle, permitiendo de este modo que el avión se mantenga arriba. ¿Cuántos tipos de dinosaurios existieron? Esta sí que es buena, y aunque no se sabe con exactitud cuántas especies de dinosaurios son en total, se estima que son entre 700 y 900 aproximadamente. Pero los paleontólogos encuentran nuevos fósiles todo el tiempo, así que, quién sabe, quizás aún quedan muchas especies por descubrir. Cuéntame si respondí a alguna pregunta de tu infancia. Déjame un comentario o escríbenme en Facebook y Twitter. No olvides suscribirte. Yo soy Toxo y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao. Chao.